Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es el quechua, vamos a ver la identificación de cada uno, si conocen o saben al menos, entienden el quechua. Así como para ustedes, les presento, ella tiene su página, Orpichacuna Reminding, quizás muchos de ustedes ya la conocen. Y bueno, con ustedes es una gran amiga, una gran persona, una extraordinaria persona. Con ustedes les presento a Liz Camacho. Hola, Liz, ¿cómo están? Estoy muy bien y muy contenta de poder aportar un poquito más con el tema del idioma quechua. Vamos a ver cuánto por ciento de la población se identifica con nuestro runasimi. Así que vamos a empezar con esta entrevista. ¿Y qué es el quechua? ¿Qué es el quechua? No, 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 no. ¿Y qué es el quechua? ¿Señora? ¿No se sabe? ¿Se sabe que hay que ir a la izquierda? ¿No? 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 No. 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 ¿Entienden lo que habla en quechua? No. 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 ¿Pero les gustaría aprender? Sí ¿Sus papás salen quechua? ¿De dónde son sus papás? ¿O por qué no saben el quechua? ¿Cómo es así? Minas de acá Ah, ya, ¿de dónde son entonces? De Ica Ah, de Ica Nosotros aquí en Apurimaj hay unos sectores que hablamos el quechua Y es como nuestro idioma típico, aparte se vamos a ver a nivel nacional, ¿no creen ustedes? Sí, es bueno ¿Y les gustaría aprender? Sí, claro ¿Entiendes lo que habla? No Ellos están hablando en quechua, ¿no entiendes el quechua? No, mucho ¿Pero sí te gustaría aprender o no? Sí ¿Tus papás te enseñaron el quechua? ¿Les escuchaste hablar alguna vez el quechua? Sí ¿Pero sí te gustaría aprender? Sí Ya, perfecto, bravo ¿Y si alguien quechua, si alguien quechua, eso no hagas una planta en ocasión, ¿no tiene hagas una planta en ocasiones? ¿Lo trocas funciones, pero nosotros hay dos mapas con ocasiones? ¿ Thanos se j360, como desde entonces? Somos preciosos vienen con eles Oye no pueden aprender Porque el Quechua es un peruano porque no hay idioma Desde los ins Patricia más siempre de los agentes, en castellano es el idioma importado, español, somos chulos, chulos, somos chulos, estamos, necesitamos tener adecuación doméstica, muchachos, muchachos, muchachos,います citizens, shall we go down this road, if they love you , izers have the rundown more, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no conozco, no. No entiendes. No, nada. Nada. Nada, nada. Ya, ella te está, pero sí le gustaría aprender el idioma quechua. Sí, sí, es muy importante que el idioma esté, que es aprendido, sí, sí. Ya, le vamos a enseñar, este, un saludo en quechua, ¿ya? Sí, ¿le gustaría aprender un saludo en quechua? Sí, ok. Ya, dile. Y Maynayan. Ya. Hola, y Maynayan. Hola, y Maynayan. Y Maynayan. Y Maynayan. Ah, muy bien. ¿Y usted nos podría regalar un saludo en su idioma? Para la tele show? Somos tele show. En mi idioma. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Chicas, ¿se entienden el quechona? Nada, no. ¿De dónde son ustedes? Cañete. Ah, de Cañete. ¿Están de visita a Bancay? Sí. ¿Cómo así llegaron? ¿De promoción o algo así? O de paseíto. Ah, ya, no entienden el quechua. Ella les estaba hablando en quechua. ¿Pero sí les gustaría aprender el idioma quechua? Claro. ¿En qué palabra te gustaría aprender el idioma quechua? A ver, para que le digas a tu flaco en quechua, alucina. Ella te va a decirte, yo te quiero en quechua. ¿Ya? A ver, ya. A ver, ¿qué sabes hablar en quechua? A ver, di, este, te quiero en quechua. Monanqui. Noja monasayqui. Noja monasayqui. Noja monasayqui. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Iván, Iván. Ah, yo soy Lady. Nosotros estamos haciendo un reportaje en quechua. ¿Ustedes entienden el idioma quechua? ¿Saben qué es eso? Sí, sabemos el idioma, pero no conozco nada. ¿Dónde están ustedes? Argentinos. Ah, son argentinos. ¿Y cuánto tiempo están aquí en Abancay? Estamos hace tres días acá en Abancay. ¿Y qué es lo que entienden del idioma quechua? ¿Qué saben del idioma quechua? No, no sabemos nada. Pero... Ah, ya. ¿Pero así les gustaría aprender? Sí, sí. Averigüé el diccionario quechua 30 soles en Cusco. Me interesó, pero bueno, no leí nada todavía. Ya, miren, para su buena noticia, aquí tenemos a Liz, le presento. Ella sabe hablar quechua y les voy a enseñar un poquito. ¿Qué les gustaría aprender de quechua? Eh, salud. Salud. Ya, te quiero mucho en quechua quiere. Enseñale, Liz. Nuján Munacuiki. Nuján Munacuiki. Nuján Munacuiki. Nuján Munacuiki. Nuján Munacuiki. Nuján Cuyacuiki. Nuján Cuyacuiki. Nuján Munacuiki. Nuján Munacuiki, tú, cuy, son, hoy, hua. Nuján Munacuiki, tú... ¡Ah! No puedo. Nuján Munacuiki. Nuján Munacuiki, tú, cuy, son, hoy, hua. Nuján Munacuiki, tú, su, hua. Nuján. Nuján Munacuiki, tú, cuy, su, hua. Nuján Munacuiki, tú, cuy, su, hua, es yo te quiero con todo mi corazón. Ahora les voy a enseñar a decir su nombre, cómo a presentarse. Lo puedes repetir Gabriela Ya, ¿le dices a tu enamorado a Iván? Ya, Iván, tú le dices Vamos chicos, Iván tú Pero repítanme lo mismo Ya, ya, se lo voy a repetir Gabriela Bravo chicos, gracias Gracias chicos Gracias a ustedes, muchas gracias Ya, vamos a seguir con las entrevistas Pero qué bueno que les haya gustado el quechua Gracias, gracias, gracias Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo se llama? Liana ¿Y usted? Alberto ¿De qué país son? De Italia Ah, Italia Se deben hablar el italiano Entonces Exactamente Exacto ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuánto tiempo están aquí en Abancay? Un día Un día Un día Ah, hoy día ¡Ay, ay, qué bien! Bien, miren, nosotros estamos haciendo un reportaje de idioma quechua ¡Nuja munacuiki! ¡Nuja munacuiki! Que es, yo te quiero Ahora, vamos a hacer una frase Es difícil Es difícil O, imaynayan Es hola Imaynayan 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 Ajá Imaynayan, ¿cómo están? Y cuando decimos Tupananchiskama Hasta pronto Hasta mañana Tupananchiskama 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 Muy interesante Nuestro idioma quechua Es nuestro idioma materno de aquí, de Perú Y estamos impulsando De que muchos jóvenes También se identifiquen con nuestro runasimi Así para que no se sientan avergonzados Porque muchos de aquí Hablan, pero tienen vergüenza Decirlo por el tema de la discriminación Y ustedes que son de otro país Se interesan Y eso es lo más importante Y a mí me llena de mucha felicidad Que a veces de otros países Den más importancia aquí a nuestro Perú Mucha gusto ¿Les ha gustado el idioma quechua? Certamente, mucho Muy bonito Y a ustedes nos pueden regalar Este idioma italiano ¿Pueden decir un saludo Para Teleshow en italiano? ¿Sí? Chao tutti Estatun piacere Agradecerle a Liz Por la compañía Que nos hiciste Liz Gracias Y nada Esto es por ustedes chicos O sea Lo que nosotros debemos identificar Debemos identificarnos Con el idioma quechua La verdad es que hemos visto Que no tiene mucha Acogida Como que los chicos Lo conocen Y qué bueno Que sería inculcar Nuestro idioma quechua ¿No? Ya este Como íbamos viendo Gracias Liz por todo Vamos a seguir con más entrevistas Fue muy bonita esta entrevista Es bueno aprender el idioma quechua Y vamos chicos Vamos a seguir por más videos Chao Cuídense Uéh 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 Uéh